Ando pensando en ti No sé qué estoy haciendo Solo acercarme Se me corta el aliento Tú y yo, yo y yo Ya, ya rico Son las tres de la mañana Y no sé qué Mirando si tu nombre Aparece en mi ser Y ahora no sé qué hacer Sin fumar o beber Si es que hoy me siento mal Recuerda en tu piel Recuerdo tu beso Cómo me miraba Cómo tu venía de cerca en la cama Había noches de sesos La conocí de paria La discoteca Recuerdo tu beso Cómo me miraba Cómo tu venía de cerca en la cama Desde la mañana y no sé Estoy mirando si tu nombre Aparece en mi ser Y ahora no sé qué hacer Sin fumar o beber Si es que hoy me siento mal Por recordar tu piel Son las tres de la mañana y no sé Estoy mirando si tu nombre Aparece en mi ser Y ahora no sé qué hacer Sin fumar o beber Sin fumar o beber Si es que hoy me siento mal Si es que hoy me siento mal Por recordar tu piel Solo tres de la mañana y no sé Estoy mirando si tu nombre Aparece en mi ser Y ahora no sé qué hacer Y ahora no sé qué hacer Sin fumar o beber Si es que hoy me siento mal Por recordar tu piel Recuerdo tu beso Cómo me miraba Cómo tu ojada mía Descarta en la cama A mi noche te aceptó A mi noche te dejó A mi noche te dejó ¿Os gusta el rap o qué? Dice ¿Cómo? Yo, suelto rapeos que son delitos Raperos con postilla en el tabique Van a pique Y no por pocos picos Los piquéis y explico los porqué Se le cae una micra al suelo Primo y chupa en el parque O el suelo del parque Luego datelas de gánceres Desgaste de tus clanes también Tu tema pastel Y parte de que parto en parte Esto es lo que tú crees Que mi rap se parte Como el hambre o el cáncer No lo frena un panzer Y es Que prefiero ser South Parker A ser el ultra mega super rapper del mes Joder ¿Cómo lo ves? No bien pues es Que prefieren ser De una puta vez Famosos como Justin Raperos de parking Ansían subir de ranking Lo uso de sparring Aunque se crean Hagrid En el beat soy ágil Más que el mejor Pugil Pugen por mí como por Bansky Un compao usando mierda Punk Los dejo haciendo flanking Soy rapero y no me como el mundo entero Me como el hot de puta Que piensan que el rap es eso Es que no es eso Tus muertos Bueno no les culpo La culpa de que piensan eso La tiene tu grupo Es como el puto en forma de ufo En todo tu cara bufo Por bufón Yo Rap no es lo mismo que hip hop No soy un bboy completo Ni me preocupo de serlo Rapeo Pinto graffiti Cuando no hay base hago beatbox Los curetas de la escena Ya se han ganado su cena Y no hacen esos temas Que a mi esto me enganchó Se puede ni a la mierda Se va a cagar la perra Que si no haces letras buenas Las tendré que hacer yo tío Y es que cuantas veces lo habré dicho El rap es mi vicio No mi oficio Si lo fuera mi culo Cerrado en sus sitios Manchado de restos de mierda Pa' que se los comiera El cabrón que intente abrirlo Brindo por instinto Rap sin filtro pa' tu equipo Apito pito gorgonito Pinto edificio Sin vistos salgo brindo con litro Y si no me las pido Corré de los bonitos No es bonito No es hacer atletismo Hace a ver mi ABC Contra esos cerdos Banda balanzante Con pascas vestidos de negro Manchando la ciudad Mientras los demás están durmiendo Pinturas, las uñas y ojeras Por falta de sueño El que ha pintado sabe Te hablo de dar la calle Métete por el culo Tus rulos y tus murales Piezas legales Eso a mi no me vale Los míos son ilegales No iguales No nos compares Hablo de abrir las ventanas Al despertar la mañana Asomarte y darte cuenta tío De que eso ayer no estaba Eso es el graffiti O por lo menos su esencia Repetición de secuencia Consecuencia Delincuencia Esto no es un arte Vandalismo hijo de puta Vete a la ría Deja pa' mi toda la autoría Las chapas en la avenida Paneles en las pías Muchos pintan Pocos demuestran día a día Si paro de pintar Será que estoy enmarronao Paso de vellora a mi vieja Por carnillos la han trincao Ya lo he visto tres veces Con dieciséis, quince y trece Pero en cuanto pase el juicio Y tenga latas preparao' Siempre con cuidado Pa' no volver a la misma mierda Multas, calabozos, guardias Las tantas en la puerta Comerle el culo a la pica Pa' no entrar en libertad Vigilar La solución quizás será Corre más delante del Z Despierta El rap está en las calles de tu barrio No en los sellos Primiendo talento Haciendo ñordos varios Soy emisario del agrio calvario Que supone ver a un MC aclamado Haciendo playback en un escenario Estáis matando a esto poco a poco Me refugio en el under Y en lo de antes Cuando era un moco Con doce era un minitoi Ahora mismo no sé que soy Pero lo que sí sé Es que soy bastante mejor que vosotros Nadie me ha regalado nada Todo esto es por mérito propio Por no dejarme pisar Cuando en vez de rimar hacia el tonto El esfuerzo y la constancia Dieron paso a mi virtud Recuerda tu ídolo rapero Algún día fue más soy que tú ¡Bravo! ¡Muchas gracias, Málaga! ¡Año! ¡Bumba! ¡Raci, Corinthians! ¡Rao! ¡Dios! Bueno, a vosotros. All right, se me ponen, se me ponen, se me ponen a un lado, se me ponen al otro. ¿Nadie quiere ir a mi izquierda? Claro, claro, el sitio es maldito, como los de la izquierda no les voto nunca, no te jode. Señores. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Buenas gracias! ¡No seguí disfrutando! ¡Vámonos allá! Quiero ver a todos los niños moviendo el cuello, con las manos en el aire, aquí venimos a chanrante y a pasarlo bien. Ya, ya. Esto está producido por el tronzo de Gru. Me crié entre bloques y malas punteras, días de ser real fuera, hablando de quien pudiera. Solo tengo fe, ciegas las preguntas y los problemas, porque soy los únicos que siempre han estado a veras. Camino sola desde que pisé la acera, cuentas penas que no vives, eres una plañidera. Podría cargarme el panorama si quisiera, barán zombie si quiero llenar la nevera. Me faltan primaveras y piensas que esto es sencillo. No jodo con gente que no entiende lo que digo, y yo que por cada error que cometo brillo. No se mecan los mermillos, que me sacan los rubillos. A puntas lo hace cualquiera, dale, ábrete al gatillo. Están mordidos porque no lo sacan del banquillo. Tú estás para atrás como el peinado de Fermín Trujillo. A mí me va a pegar un tema, no me hace falta chidillo. Desde los 16, fumando 6 al día de polen. Smoking pro, están estenciando las emociones. Entre guiris, palmeras, grafitis, callejones. Alguno vende los piedras y ya te crea el capone. Tú cada vez que compones, un niño se descompone. Hace que tu abuela llore, yo hago billes de colores. Puedes pillarme, pillando en los rincones. Vive fumando a calentones, madre gritando en los balcones. Y yo, a mí me sobran soniquetes. Si no te gusta, vete, hago que el cuello se quieten. Al portero no le molan mis piquetes. Tu garito me corta el carete. Puerpo, no somos juguetes. Mi lady no van en tacones, van con TN. Bailando brevia hasta que los tíos no intervienen. Postura en los sostenes, si la saco, no quieren. Hace tiempo dejo de gustarme lo que me conviene, nene. Robándote la copa, firmando en portales. We got it. Timando a fijos en los bares. Desde chavales, aprendiendo rápido las claves. No me quiten los bailaos, quítame los males. A mí no me llamen, yo nunca respondo al phone. Encuéntrame en el 29, 002. Quieren joderme, but I don't give a fuck. Yo ya vivo jodida, chico, I don't give a fuck, yeah. I used to be songs, must be stupid kids. What the fuck is wrong, mis chicas no me fallan, bitch. Gay food dripping, bitch. Se noquean mirándome, estoy en la calle rapeando. No sé qué coño es el Twitch. No pido sonar en tu playlist o en tu picnic. Hago esto porque dejo ni grupi ni pigmi. Salimos sin dinero, sin llave, pero con lipstick. Y volvemos medio ciega como Sleekwik. Yeah. Eso es. Muchas gracias. Sleekwik, chico, 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 chico. Con un pan debajo del brazo también con un monster y yo una cuchilla. Mientras las me la pica a ida y se cantaron todas en el mismo día. Lo más gracioso de todo es que mis amigos me miraban en primera fila. Oye, yo qué sé. La verdad es que yo ya no sé na. A veces me quieren y otras no. Ese es mi trastorno bipolar. Las pintas dicen a throw. Pero yo siempre preferí el rap. Si hago doble, tengo los golpes de pecho de cuando me da un ataque a la ansiedad. Solo esperan para ver si se tropieza. Las góticas me ven, se santiguan y reza. Soy izador y pa' quien no se ha dado cuenta yo. Tengo un remolio dentro de mí que no se ha ven porque le da pereza. No sé qué hacer, todo me resbala. No sé qué hacer si todo se acaba. No sé qué hacer tirado en la cama. Dices que me quieres, pero disparas la bala. Ellas es capaz de mirarme a los ojos porque saben que ya no ven nada. Pero esa mierda a mí me pasa porque ellas no me transmiten una mierda tampoco. Ellos de una noche han querido joderme la vida solo porque no me las coño. Yo soy la caries porque aunque me odien he estado en la boca de todos. Diles algo más. Que les voy a llenar su plan. Quieren verme perder, pero yo soy un gamer. Me gusta ganar. No tengo nada más que decir, pero vengo a partir. Estoy alto de todas. Es así. Cada puñalada marcada en mi espalda demuestra porque solo confío en mí. No sé qué hacer, todo me resbala. No sé qué hacer si todo se acaba. No sé qué hacer tirado en la cama. Dices que me quieres, pero disparas la bala. Ok, quiero unos cuernos bien arriba de todos. Porfa. Que se note que estamos malditos. Sabes, estoy con quien quiero y por eso has venido. Va a intentar joderme la vida y aunque la cuchilla la tenga en mi mano, sabes que eres dura, que causa de herida. No tengo para joder a la misma en esta partida. Me llamarán Ricky y Eddie. Ya no me junto con más princesitas. No sé qué hacer, todo se acaba. No sé qué hacer si todo se acaba. No sé qué hacer si todo se acaba. Dices que me quieres, pero disparas la bala. Pero para entender estas canciones, a veces hay que entender que me han cortado la base. Así lo quiero. Tenemos el 5... 3... 2... 1... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y la vida es así Hay que llorarla para poder ser feliz Los buenos momentos son aliento pa' seguir Lo malo por ver con la enfermedad y cicatriz Después de tanto tiempo en el abismo No te diga me caminimo Si quiere cambiar tu destino Me jalo no pa' que a través de tu escalón en un cinto Muchas gracias familia Gracias 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 Quiero ver las luces solo junto a ti Tienes una nave espacial y me atuces Eres rara a medida para mí Te quedo genial tus prendas A veces al llegar recuerda voy a Navidad Promesa, promesa, promesa Vamos a pasear, princesa Todo el que digan molesta Te voy a regalar sorpresa Sorpresa, sorpresa Recórame, evítalo La mente pierde es el tiempo Yo me apuesto a todo a querer Eres una entre cientos Cada destallo ni error La vida morde momentos No me apuesto a todo a querer Madre mía Muchas gracias 5, 4, 3, 2, 1 Me duele la vida, me pesan las cadenas Tengo menos tiempo que problema Pensando en cómo llenar la cartera No quiero saber cuánto me queda Ya no soy su nena Ahora soy su pena 3,500 noches en vela Quizás es lo mejor canío por mucho que duela Espero que estés bien Ya no te veo por la plazuela No me olvido pero no me estanco Llego a casa con los ojos blancos Si quieres vení a mi encuentro Ya sabes dónde buscarme Fumando sin cansarme en el mismo banco No estaba muerta Estaba comiendo techo Paranoia detrás de la oreja A veces desconecto Ya sabes por qué no contesto Ya sabes cómo soy con esto Baby No sabes cuánto me arrepiento No sé ponerle nombre a lo que siento Con el estómago vacío y sin aliento Mierda Creo que la mamá estaba lo cierto Por mi muerto Todos los días son iguales aquí Solo me levanto Si es por cream La fe no mueve montañas El dinero sí Tengo los días contados Y no hay por dónde salir Por mi muerto Todos los días son iguales aquí Ya Solo me levanto Si es por cream La fe no mueve montañas El dinero sí Tengo los días contados Y no hay por dónde salir Si no le pago el tiempo No buscará pa' matarnos Aunque corramos prima No buscará pa' matarnos Y yo solita en la mierda Bailando con el diablo Shout out pa' todo el que sepa De lo que hablo Triste Pero la más chula de mi barrio Ya Mis niños sueñan con llenar Estadios Se preguntan cada día Dónde está Dios Porque aquí no llega Ni la suerte Ni los salarios Lo traigo puro Mucho más que tu diamante Me adelanté Por eso no persigo a nadie Me guía al aire Desasosiego Pa' cuando se atarde Estato ciego Nunca sirvió pa' curarme Conocemos la teoría Y seguimos quietos No hemos gastado Todo el costo No nos da pa'l metro Siempre vuelvo a patas Medio ciega Como Sleekry Con mi click La misma play Y chaqueta Rollo retro Ya Tengo la suerte De saber lo que quiero Pero la mala costumbre De no hacer nada al respecto No sé qué base de mí Me parece perfecto Ni qué será de ti Ojalá que no escuches esto Por mi muerto Todos los días son iguales aquí Solo me levanto si es por Grimm La fe no mueve montañas El dinero sí Tengo los días contados Y no hay por dónde salí Por mi muerto Todos los días son iguales aquí Solo me levanto si es por Grimm La fe no mueve montañas El dinero sí Tengo los días contados Y no hay por dónde salí Hermano Y no hay por dónde salí Tío Madre mía De entre las llamas Baby Baby Y dice Miente, miente Dime que me vas a hablar Total, sé que no va a ser verdad Me gustaría sacarte el nombre de mi mente Sin cada arma en mí ¿Qué hago? Estás presente Deshojé y me salió no amar Volveré y me dije jamás Ya estoy cansado de luchar por lo imposible Tu ausencia le da sentido a lo invisible Tu ego congeló Todo el sentimiento grabado a fuego Costeó No creo que me quisieras Ante me hables tan feo Confío Me hace el lío Dejo de lado orgullo por unos latidos No respiro Te escribo De unos que seguramente no has oído No más promesas al aire Que para ti no soy nadie Tú allí Tú allí Yo aquí No quiero pareja pa'l baile No te me hagas la inocente No engañas a mi subconsciente No es mentira y me hagas la inocente Un juego para ciegos, tenías con otros mientras me decías te quiero Me río como un crío, tenías miles de cobras pero nunca el mío Vuela alto, no conmigo, con alas de caldo y sol en el ombligo No más promesas al aire, que para ti no soy nadie Tú allí, yo aquí, no quiero pareja pa'l baile No te me hagas la inocente, no engañas a mi subconsciente Tú allí, yo aquí, no quiero pareja pa'l baile No más promesas al aire, que para ti no soy nadie Tú allí, yo aquí, no quiero pareja pa'l baile No te me hagas la inocente, ya no quiero ser valiente Tú allí, yo aquí, no quiero pareja pa'l baile ¡Muchas gracias, Marela! ¡Muchas gracias, Marela! ¡Cabrón, tío! Así que simplemente os quiero decir que lo que ha dicho mi colega antes de que el rap de verdad lo mantenemos solo esta señorita y yo aquí ¿Qué va, bro? Esto se trata de aportar diferentes palos, diferentes culturas pero nosotros seguimos haciendo lo que nos gusta y lo que nos gusta es el boom-back ¿Cómo están los cuellos? ¿Bien? ¿Nos duelen todavía? Dice así, bro La luz de esa farola parpadea el ritmo que palpita mi cora Acelera, no aminora Ya no miro la hora que se evapora El momento y aquí el tiempo no perdona Que está calentita la zona Blando el poca en compañía de mi sombra Se esconde en la pelumbra Se expande cuando alumbran Las luces de los coches y esta noche veo que abundan Yo, 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 yo Borracho de volta En tensión como Van Damme De banda sin bandana y con las manos manchadas Las cámaras me acechan Las cubro con la flecha La putada está hecha Y me duerzo a la derecha No se me va la pinza Se me va la percha En tu puto espangli de mierda Escupo perla Soy la otra Mostra A mí no vengas a pedirme unas líneas de muestra La calle no es vuestra Antes de hablar de muestra La calle es de las putas De los junkies De las ratas Si buscas y no encuentras Quizás te equivoca el mapa Es preferible Soltar una pata Que mete la pata Destruye Huye Escapa Capaz de ser fugaz Mientras que el coche derrapa Y tú derrapas ropa Guardrapa Te tengo calado Tascola a monstruo Y yo sé que no te toca Fumo escuchando Tony Toca Y tú estás en el cuarto baño Puesto coca Picándotela en el roca Donde bota Todo el que se ha puesto las botas O se ha vaciado las pelotas Con alguna que otra Idiota Esa mierda te hará el lío Como a liotas Pero en el tiempo que coca Tú libres la vida loca Unos me cuentan pelis Y no son ni sus protas Hay quien hace fuego Con un hardcore Y se le explota Hay quien quiere fuego Con el hardcore Y resopla No se queda con la copla Usa un micro Y se la copla Encima va todo puesto en nota Y se le cae la copa Se va pa'l bar Que estáis corriendo A ver si piden otra Muchas gracias Málaga Se hace le cae en el micro ¡Durísimo! Mi niño flor Me vuelves a buscar Que te tiene rota otra vez igual Te veo llorando en el sofá Con una lupa el sol Te intento marchitar Fuiste buscando un poco de paz Y te refugiaste en quien te hizo mal Y a mí me duele ver tus hilos rotos Te paso heridas Te paso heridas Tú me encuentras bien Que ya nada te hace sangrar Que está bien Bailar junto a la soledad Que las lágrimas que es suelta Son el mar en el que nadar Que tú no te ahogas Que toda esa pena pronto desaparecerá Y aunque nos cueste sacarnos de la piel Las mentiras del que te fingió querer Son iguales cavadictos Cricatrices de a poquito Si me necesitas yo a ti te cuidaré Fuiste buscando un poco de paz En quien te hace daño En quien te hace mal Ya no hay más cristales Cosémoslo roto Cuando tengas fuerza Cuénteles que ya no defiendes sangre Que está bien Bailar junto a tu propia verdad Que las lágrimas que es suelta Que las notas que te hacen brillar Que tú no te ahogas Que toda esa pena no está Pensar Que ya nada te hace sangrar Que está bien Bailar junto a la soledad Que las lágrimas que es suelta Son el mar en el que nadar Que tú no te ahogas Que toda esa pena pronto desaparecerá No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no んses es que tuve muro Este ole para mi madre. 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 Muchas gracias, Málaga. Es un placer. Fuerte ruido para el hecho de participantes, por favor. Un orgullo. Un auténtico genio. Y todos los demás, el aplauso de los demás. Sois impresionantemente buenos todos, de verdad. Este proyecto, si no es por gente como vosotros, no llega a nada, de verdad. No es la polla. Un fuerte ruido para los depurados que he estado pasando ahí. Un fuerte ruido para los depurados que he estado pasando ahí. Un fuerte ruido para los depurados que he estado pasando ahí. Un fuerte ruido para los depurados que he estado pasando ahí. Un fuerte ruido para los depurados que he estado pasando ahí. Un fuerte ruido para los depurados que he estado pasando ahí.